Es martes 13 y hay un dicho que dice no te cases ni te embarques y quiero saber pero de dónde sale ese dicho porque ahí está mi duda Irene te ves pero preciosa el día de hoy. Muchísimas gracias. Estás una princesa. Una princesa. Bueno, muchísimas gracias desde el robo. Una naranjita. Mira, mi abuela decía todo esto de lo de no te cases ni te embarques, decía no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes en un martes 13 un día como hoy. Así es. Vamos a explicar porque tiene un significado esto de las desgracias que trae el martes 13 que llega hasta épocas muy antiguas. Por ejemplo, en la mitología griega ya se decía que Marte, el dios de la guerra, era el dios efectivamente de la guerra, de la destrucción. Estaba muy, todo pues muy relacionado con la sangre y con la muerte al fin y al cabo. Ajá. Bueno, esto en cuanto al martes pero en cuanto al 13 hay muchísimas más historias o muchísimas más leyendas que dicen que este número da mala suerte. Por ejemplo, en la última cena nos remontamos a la época de Jesucristo. Eran 13 los comensales y, bueno, esto contando por supuesto Jesús, los 12 discípulos. Y sabemos que uno de ellos, el que llaman el 13 comensal, que es Judas, fue quien luego le traicionó. Así que por esa misma noche después de la cena, bueno, pues luego llega la muerte de Jesucristo. Así que ya mucha gente de primeras, bueno, pues renuncia a este número 13 o cree que da mucha mala suerte. En cuanto a la torre de Babel, dice la Cábala Judía que el martes y 13 fue el día en que empiezan, digamos, las desgracias, porque cada uno empieza a hablar una lengua distinta. Así que por eso hoy en día hablamos cada uno, pues, inglés, bordeaux, en fin, que no nos entendemos, ¿no? Y, bueno, pues muchos supersticiosos lo que hacen es que ya no quieren el número 13 para nada. ¿Y te has fijado que hay edificios que no ponen el número 13 en su...? Efectivamente, van del 12 al 14. Ya. Sí, hay artistas que no cantan el día 13. ¿Tampoco? Que no hacen ningún concierto, no. Y hay incluso una enfermedad, una fobia al martes 13.